Hola, profesor Joel. Quería hacerle llegar este mensaje porque hace ya varios días usted publicó un video en el cual hablaba de por qué nuestras oraciones no eran a veces, no eran contestadas al tiempo ni el momento que lo necesitábamos. Para ese momento yo me estaba preparando para un examen que era bien largo y era un examen significativo para mi licencia como profesional de la salud. Este examen ya era la segunda o tercera vez que lo tomaba y necesitaba pasarlo. Y ese viernes después de escuchar el video donde usted explicaba todo, yo decidí con intención hacer una sedaca para niños necesitados, para cierta organización. Y fui, hice la sedaca, hice mi oración y después de eso hice Shabbat. Después del Shabbat, en domingo fui a presentar el examen, tuve que presentar el examen y me llevé una sorpresa muy grata al ver que el examen lo pasé. Realmente yo tenía tiempo y había mucha gente que estaba orando por mí para obtener una buena calificación. No me imaginaba que mi calificación iba a ser tan alta. Pero sí quiero decir que, quiero explicarle y quiero decirle que de verdad cuando hacemos una sedaca con una intención para recibir un mérito, nuestras oraciones son respondidas. Y yo le agradezco mucho por ese video que usted hizo porque me hizo recordar, me hizo pensar y aprender un poco más. Así que muchas gracias. Shalom.